Llegamos, pues. Vamos por ella. Es que tiene cuadra. No le cuadro. Es que tiene cuadra. Sí, ahí sí a nosotros. Pero la dejo en la casa. Allí no cuadra usted. Oye, estoy aquí con él. Está Anthony. ¿Cómo está Anthony? Todo bien. Romeo. ¿Cuántos años, Anthony? Trece. Trece. Vaya, na... ¿Nahuala? Este, ¿cómo está, Nayel? Bien. Bien. Va, se llega. Cuando oíste el primer video emocionado porque decía que quien quería conocer a... Ah, entonces no andaba tan perdido yo, pues Nayeli ya saludo. Pero no en cámara. ¿Qué le tiene miedo? Ah, pues yo encontré una media estrella ya. Vaya. Vaya. Un abracito. Ahí está, eh. ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Por qué? Un abrazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le he hecho? Vaya, Ada, yo he dado un beso en el camarón. Dije, teníme. No, no. Continuemos, pues. Vaya. ¿Tu nombre? Lisbeth. Lisbeth. ¡Nano! ¡Nano! Ya saludo a Lisbeth, nano. ¿Ya saludo a Lisbeth? ¿Ya saludo a Lisbeth? Venga, pues, que en cámara no la he saludado todavía. ¿Cuántos años, Lisbeth? tiene novio y y y y y jajaja ah va que si quita 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 la cara quita la cara no no jajaja yo la miraba tímida ya al principio o ya fuera tímida entonces usted está comprometido pues más o menos ahí andamos y yo que le iba a decir que tiene el whatsapp suyo por si quería alguien ahí contactarlo jajaja no le colocó usted espérense si es bueno siempre dar el contacto agarra el reemplazo para el jajaja pero yo me acuerdo yo quiero preguntar algo a él ajá yo me acuerdo cuando usted fue al aeropuerto andado otro misionero como usted si verdad que si el esposo de ella es que lastima jajaja quiere entrenarse la chiqui el azulito el azulito pues si entonces cual es tu nombre richard richard pues si ricardo entonces si quieres dar tu número de contacto ahí por cualquier por cualquiera persona que quisiera comunicar ahí el whatsapp es 6137 9562 voy a repetir repito como dice la monormita 6147 9562 vaya no es celosa verdad elipe no es celosa no es celosa tambien ella puede no tiene whatsapp y facebook si tiene entonces el facebook ahí por si alguien quiere contactarla tatiana machado alias lipe hay alguien más que falte presentar y vaya ah fidelangelo cuando ya tiene 17 dice que hay alguien que lo quiere conocer mira ya está mire me guía saludar como digo pero fluyan pide se llama ¿Tiene 17 años, Miki? ¡Hola, Mónica! ¡Ah, Mónica! ¡Vaya, dele, dele! ¡Vaya, dele, dele, dele! ¡Saludate a ustedes! ¡Aquí, mamá! Tenemos a la Jessica, pero allá también, mira. ¡Allá, sabe! ¡Salude, por favor! ¡De lejito le llega! ¡Qué raro cómo abraza a esta bicha! ¡Bien raro! ¡Él me abrazó así! ¡Ah, o sea que te... ¡Va, dale vos! ¡Hoy voy a abrazarle a ella para que vean! ¡Ah, sí, cabal! ¡Ah, ella es la miedosa, ve! ¡Ella es la miedosa! ¡Es que mire! ¡Dice que le pega el novio! ¡Acabar con miedito! ¿Quién más faltaba? ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ah, ellos! ¡Oy! ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu nombre? ¡Jobel David! ¿Cómo? ¡Jobel David! ¡Luis! ¡Jobel David! ¡Jobel David! ¿Qué tal, joobel? ¿Todo bien? ¿Y usted qué quiere abrazar usted? ¡A la Nayeli también! ¡Vaya Nayeli! ¿La quiere saludar, dice? ¿Cuántos años tienes, joobel? ¿Cuántos? ¡Tres! ¡Tres también, vaya! ¡Ah, soy años! ¡Ahí está, ve! ¡Así se abraza, señora Nayeli! ¡Jajaja! ¿Tu nombre? ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Años? ¡Quince! ¡Quince! ¡Vaya, le cae la niña a saludar! ¡Salude! ¡Déle la mano de la! ¡Tres, nueve, nueve y siete! ¡Vay! ¡Y aquella también quiere saludar, ve! ¡Vay! ¡Salude! ¡Ja, ja, ja! ¡Salude! ¡Ah, ella quiere! ¡Ah, el niño quiere saludar! ¡Déle, pues, también, hombre! ¡Salúdelo, pues! ¡Pues sí! ¡Cuál es el miedo, pues! ¡Pues sí! ¡Ayer, cabrón! ¡Ayer, cabrón! ¡Ay! ¡Vaya, vengan, Adonis! ¡Igual! ¡Adonai! ¡Ala, la vieja! ¡Adonis! ¡Por ahí viene Adonis, entonces! ¡Ajá! ¡Ay, la vieja! ¿Faltan todavía como siete? ¡Como siete! ¡Andan varios también! ¡Ya están bastante chiquititos! ¡Ah, de verdad! ¡Ay, yo casi no los sacamos porque es una respuesta! ¡Sí, sí, sí! ¡Vay, no están ahí, todavía no la! ¡Vaya! ¡Ay, ya le dije que quiero saludarte! ¡Ay, esta ni la disney, espera! ¡Espere, que no se ha presentado todavía, niña! ¡No ha presentado! ¡Por eso le digo que espere! ¡Ah, haga, va! ¡Vaya, Adonis! ¡Cuál es tu nombre, Adonis! ¡Oscar Díaz! ¿Cómo? ¡Oscar! ¡Entre aquí a Adonis, pues! ¡Oscar Adonis! ¡Ah, Oscar Adonis! ¡Oscar Adonis! ¡Oscar Adonis! ¡Oscar Adonis! ¿Y cuántos años tiene, Oscar? ¡17! ¡17! ¿Y a quién quiere abrazar usted? ¡A las tres bichas! ¡Vaya, Miki! ¡Vaya, Miki! ¡Vaya, Miki! ¡La que caiga! ¡A las tres bichas! ¡A las tres bichas! ¡A las tres bichas! ¡Qué pase, la desgraciada! ¡Qué pase, la pepa! ¡Qué pase, la pepa! ¡Qué pase! ¡Mira, mira, mira cómo van a ir coqueteando a Adonis! ¡Es finada de cambio con Adonis! ¡Esta bicha! ¡Vaya, vea! ¡Esta bicha no me hagan ustedes! ¡Esta no es como esta bicha miedosa! ¡Vaya, puede salir a la doña Jéssica! ¡Vamos a ver si es cierto! voy a dejar para decir no nos han saludado y se aprontó cabal o sea que por la jessica los adultos cuál es miedo para usted si le gusta el bicho dígale mira me gusta bicho dame tu whatsapp se le dice yo lo que le quiero preguntar es es cierto no tiene él él no tiene no creo que no pero feitos sí tiene ricardo es cierto que no tiene whatsapp? no whatsapp no, es que la mayoría no tiene whatsapp ah ok facebook no usan ah bueno bueno como lo encuentran en facebook? no tiene tampoco no tiene facebook jaja vaya a ver que perra que perra que perra la monica jajaja mire le dice aquí ella le dice roll de whatsapp si dice que hasta pone la oreja de sibe ajajaja cree que no la viva que perra que perra bueno entonces ya terminamos si faltan unos 10 se va mañana los presentamos y mañana voy a ver para para en el casco en el casco jajaja 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 me tropece en la pezuña jajaja en el sapo que me paro jajaja jajaja bueno entonces ricardo este ya anoche no se ustedes ya van a rezar o todavía van a quedar un rato por acá creo que por los 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 más pequeñitos que es creo que si los vamos a los vamos a ir que horas son ahorita ya van como las casi las 7 quizás 6 y media 6 y media 6 y media pero pero a a a jajaja pues también a ella jajaja jajaja eso se va a saber decirle jajajaja jajaja 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 todo el mundo puede venir mañana pues si claro jajaja 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 no hay problema no nos vamos a poner en vivo más rato nosotros nos pueden acompañar también se fuera bueno también voy a hablar también con el transporte el pululo versión chirilagua tv si mucho gusto entonces listo bueno bueno él es el papá de 33 integrantes también son tres hermanos fernando fidel y a ellos también ellos con los papás de son los que se han involucrado en el canal porque en los paseos siempre los acompañan entonces ustedes tengo que nosotros familia y amigos todos vecinos todos juntos pero que nos la pasamos bien todos bueno entonces diga rápido verdad que no 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 si usted ese tiene se llama estrella el apodo estrella Ella es Lipe, ¿verdad? Sí, Lipe, ella... Mi nombre es Lispe, pero a mí me dicen Lipe. Él es mi cuñado menor. A él, este... Vaya azul. Pero así, cuando estaba más pequeño... Ahí está el papá, Miki. Ahí está el papá. Y de ahí está otro... Otro niño que es bien conocido en el canal, pero no pudo acompañar a los hermanos de Adonis. Se llama Licho. No, se llama Ulises, pero le dicen Licho. El cuñado dicen que hayas bichas, ¿verdad? No, para lo que hayan hecho, creo que va a demorar a Mateo que es de Adonis. Ah, de verdad, ¿es mayor o menor? Menor. Menor todavía. Ah, pues, Nayeli, escuche. Que es bien conocido. Escuche. Que mañana le van a presentar... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene Adonis? 13. Vaya, Nayeli. Mañana le van a presentar, dice. Ya me quedamos con Adonis. A él es el que más le ponen após, pero por el... Por el colochito. Empiezan colochito y lo van a... Ay, ya. Rapidito, dice la Nayeli. ¡Role, what's up! Vamos a bailar. Role, what's up, así la Nayeli rápida. ¿Quién le van a ver? Bueno, entonces, voy a guardar este video de todo modo porque ya se va a acabar el tiempo que tenemos aquí para este video. Así es de que ha sido un gusto, un placer conocerlo a todos ustedes. Entonces, mañana vamos a ver si regresamos otros videos con ustedes porque tal vez nos acompañan para hacer unos cuantos retos, juegos, o si no, ir a tirarnos a la playa, al mar. Sí. Este, y si no, pues ahí vamos. Ah, tal vez van a la rueda también, dice, ¿verdad? Sí, vamos a, este, como nosotros, quien lo, 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 digamos que es el que, con el que contamos siempre y que depende de él por el transporte. Entonces, es con mi hermano, entonces, voy a hablar con él y seguro de que, este, él va a estar de acuerdo. Ok, ok. Ajá, entonces, este, vamos a seguir y también, este, dejar claro de que no va a ser la primera porque como tenemos también, a principios de diciembre, tenemos también la ida. Cuando venga, cuando venga su hermano, ¿eh? Ajá, vamos a ir a visitarlos allá ustedes, porque sí, la verdad es que... También nos invitamos a la feria aquí en Chivilagua, se pone de un panito. ¿Cuándo va a ser? En Culemán, ah, en diciembre. Empieza el primero de diciembre. Ah, ok. Y termina en el 13. ¿El 13? Ajá, el 13. Ok. En diciembre anda el esposo de ahí. Sí, ok. No ha dejado, empezó a salir él. Pero la fiesta sí llega. Porque también él es... Las fiestas no llegan. Vaya, pero, 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 oígame. Yo no estoy en la loca. Yo no voy a comérmelo. Solo un rato. Ni voy a decirle a sus carnes. Calmate, Normita. Ay, Normita. Bueno, entonces, bueno, despedimos. Mucho gusto, Ricardo, y a todos los integrantes. Ah, sí, gracias de nuevo por el refrigerio. Aquí tengo mi horchata todavía. Sí, está bien buena. Sí, 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 me imagino. Me imagino que está buena. Muchas bendiciones siempre. Bueno, gracias. Hola. ¿Qué dice la Monti? ¿Qué dice la Monti? Dice que sí, por casualidad, no es el chifuz de la Lidia, dice. ¿Quién usted? Él. O sea, por la Lidia, pues como no me acuerdo. Ah, es que ella dice chifuz de algo así, dice ella. Ah, entonces, dice que por casualidad no es el chifuz de la Lidia. Por Morena. Ah, bueno. A ver, entonces, para después, no mucho lo que diga. Bueno, entonces, nos despedimos, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.